Como se engaña un corazón que ha dado todo por amor He sido un cobarde al jugar contigo Me diste lo mejor de ti y yo no supe valorarte Yo se que merezco esta soledad Y se mi amor que te perdí y solo me queda pedir Por favor Dios perdóname y a ti también mujer Estoy de acuerdo que debo marcharme, me lo merezco Yo soy culpable de tu dolor He sido un hombre tan ciego que nunca preció tu amor Estoy de acuerdo que debo marcharme, me lo merezco Yo soy culpable de tu dolor Yo nunca supe amarte como lo merecías tú Yo nunca supe amarte como lo merecías tú Hay una explicación que ya no puedo darla Porque se me seca mi alma, ya no puedo ni hablar Es algo diferente a una simple historia Es una como esta que ahoga, no me deja respirar Estoy de acuerdo que debo marcharme, me lo mereces Yo soy culpable de tu dolor Yo soy culpable de tu dolor He sido un hombre tan ciego que nunca preció Tu amor Yo soy culpable de tu dolor Yo nunca supe amarte como lo merecías tú 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 ¡Gracias!